Eres tú para mí Juntos siempre así Y nunca, 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 nunca sola estaré Que hubo tú y yo Por la eternidad Por la eternidad El fantasma llegó con Molly Maqui ¡Qué horror! ¡Qué horror! Te quedas aquí Y nadie nos va a separar Ayúdeme a escapar El fantasma y Molly Maqui ¡Soy yo! ¡Ella es! El fantasma y Molly Maqui